Música 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 Hermanos de esta tierra Puedes no matarnos sin Dios Este es imposible Si es cual, si es cual Guerrremos en Amazonas Si es cual, si es cual Guerrremos en Amazonas Todos cantaremos juntos Todos bailaremos juntos Tendremos nuestra tierra Con un futuro mejor Si es cual, si es cual Guerrremos en Amazonas Si es cual, si es cual Guerrremos en Amazonas Música 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 El marco de esta tierra no va a llegar a todos, pero no va a estar los siglos, estos cinco siglos, si es guay, si es guay, y es hermosa en Amazonas, si es guay, si es guay, y es hermosa en Amazonas. Todos cantaremos juntos, buenos bailaremos juntos, cuidaremos nuestra tierra, buenos futuros, si es guay, si es guay, y es hermosa en Amazonas, si es guay, si es guay, y es hermosa en Amazonas. ¡Gracias!